Me tocó conocer a Valentín Elizalde antes de que fuera famoso. Dijo, pero no dijo cómo. Cachorro Delgado me lo llevó ahí a la Tierra Blanca porque iban a hacer un business de trabajo. Pero me dijo, cuídemelo tantito en lo que yo voy y veo a la persona aquí en los mariscos del Cholo, aquí en Tierra Blanca, muy famosos esos mariscos. Y ahorita hablamos, me dijo, dale. Y yo no sabía quién era, ¿no? Entonces llegó Valentín y ya, compadre, para acá, para la casa, acá la palapita y ya estábamos platicando. Y, ay, compadre, cachorro. Y decimos, sí, le presenté a la que era su mujer en ese momento y le chingaba cuando yo me casé, todo el tema. Vamos a platicar. Yo canto, oiga, me dijo, el vato. Y ya, pues el Valentín estaba alto y luego broncón acá, el vato. Y yo canto. Ah, pues sí. Obviamente uno canta y así, pues. Y me dice, ¿se ha escuchado Lalo El Gallo? Ah, sí, como no, oiga. Le digo, ah, pues es mi papá. Ah, es tu papá. Yo soy Valentín Elizalde, me dijo. Pero el vato era Valentín Elizalde, no el famoso. Era un Valentín Elizalde que apenitas venía con cachorro, andaba moviéndose, viendo. Buscándole. Buscándole a la vida. Y me acuerdo que me cantó una canción, el vato ahí. Y una de su papá, creo que era la que sonaba mucho, su papá la andamos borrachos con todos, con tequila y con cerveza. Esa, entonces. Y ya me acuerdo que, ah, compa, no, pues, pues eché le ganan, le dije. Yo me acuerdo que le dije al vato. Yo lo que le quiero decir a la plebada es la humildad, viva. Sí, mon. Nunca pierden la humildad, plebades. Youtubers, así como mi compa, con mucha humildad, que yo sé que le está yendo muy bien. Y a toda la plebada que le andan echando ganas en la música, en lo que andan haciendo, la humildad, plebada, la neta. La humildad de Valentín Elizalde. Eso, compa, nunca se me olvidó los ojos que le vi al vato. De una humildad, viva. Qué nombre. Me quedé sin palabras y al tiempito, viva. El primer chingazo que empezó a pegar Valentín y pum, pum, y pum. Ya era Valentín Elizalde. Entonces, a lo que voy, y así me ha tocado varios. Es una enseñanza, viejo, esa madre que... que...